Se arrancaron los caballos ahí en el taste del freno Un hombre estaba apostando varias vacas de dinero De papel americano, decía lo pierdo, lo gano Contra amigos nunca pierdo Es para el tigre una mancha, para eso de los volados Era bien visto en la cancha, apostador legendario Para quien iba en la lancha, a todos daba revancha Para manarse los gallos A todos se defendía haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las carolinas, pudo darle a su familia Todo el chafo va real ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un deporte muy caro, en trabajo respetable su palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie, pregúntele a su compadre, chino de los ojos claros No extrañan unos limones de un huerto aquí en Culiacán Unos aves dan razones recordando su amistad Precio en una tierra de hombres, de su rancho llevo el nombre, le decía el Chapo Barreal